Yo estaba trabajando ayer y alrededor de la 10 de la noche, 11 de la noche, me llamaba mi viejo diciéndome que mi hermano había colisionado por su acumulación a la altura de 27 y que mi sobrino había se trasladado a Alvideira en grave estado. Después, bueno, me acerqué a Alvideira, hablé con mi hermano y me dijo que le tiraron a Doquim que no llegó a esquivarlo y que lo murió con una parte de la rueda. Pero que el mismo sistema de frenado que tiene el auto hizo que se activaran los airbags y que frenara de golpe. La nena estaba atrás y el mismo frenado, el mismo freno brusco, hizo que la nena se caiga y golpee la parte de la espalda y la cabeza contra el piso. Del accidente sé nada más que eso, después que fue trasladada por un gol, por un auto hasta Alvideira. Matías, la nena estaba atrás con el cinturón, con la sillita. Y mi hermano siempre la tiene con la sillita, es muy raro que esté suelta. A lo mejor ahora ha estado, no sé, mal abrochada o algo por el estilo. Pero en ese sentido siempre fue muy responsable con la nena. ¿Qué es lo que te dijo tu hermano en el momento que iban circulando por circunvalación y se encuentran con esta piedra? No, no, venían, justo estaban viniendo para acá, para casa y de la nada apareció el dodoquín y ese. Y cuando ya lo quiso frenar ya lo tenían encima. Es más el auto, el carro del adoquín quedó abajo del auto. Matías, obviamente esto consideran ustedes que es un intento de robo, digamos, esta modalidad de dejar un adoquín en el medio de circunvalación. Es más lo que 27, Uriburu, Segui, antes de llegar a Pelerini, toda esa parte no hay luz, ni por circunvalación ni abajo de los puentes. O sea que es muy probable que haya sido un intento de robo. Que de hecho pasa muy seguido. En San Martín también pasa exactamente lo mismo, autopista también, a esta altura más que nada. Decías que tu hermano te dijo que venía abajo a velocidad, ¿por eso logró o intentó por lo menos frenar? Sí, sí, no, aparte en el auto él no la usa muy rápido, digamos tampoco, de 80, 90 no anda. Es más cuando está con la nena encima. Así que no, más que eso no sé. ¿Con quién más venía él en el automóvil? Creo que venía con la novia también. Que ellos resultaron golpes, porque el diario dice que están graves ellos, pero no, resultaron golpes de consideración, pero nada grave. O sea, la peor parte la llevó la nena. Matías, tu sobrina falleció durante la madrugada por estos golpes justamente, un paro cardiorrespiratorio. Se ingresó a la vilela con un paro cardiorrespiratorio. Los médicos, la verdad que excelente, hicieron todo lo que pudieron. Pero el golpe fue tan fuerte en la parte de la cabeza y la parte de la cervical que no se pudo hacer mucho. O sea, quedaron todos a esperar a ver que revolucionara, pero no se logró. El pulso, más de 50, no pudo subir, no pudieron hacer que suba más de 50 o que mantenga la estabilidad. Por lo que ahora tengo eso, más que eso no sé.